Oye, escuche lo que le va a comentar. Un hombre permaneció varios días atrapado en el drenaje de Guadalajara cuando fue rescatado. Pues no recordaba ni cómo llegó a ese lugar. Se quería tortuga ninja, yo creo. Elementos de la Policía Municipal de Guadalajara lograron rescatar a un hombre que tenía cuatro días al interior de una alcantarilla. El rescate sucedió en la Glorieta del Obrero, en la esquina de la avenida Juan Pablo II y la avenida Artesanos en la Colonia Santa Cecilia. La persona como pudo empezó a gritar que estaba atrapado, por lo que los oficiales actuaron de inmediato para poderlo liberar. Mira, durante su recorrido de vigilancia, una de las patrullas de la unidad de búsqueda, al pararse justo en ese semáforo, empieza a escuchar gritos de auxilio. Se bajan a verificar y detectan que por una rendija de la alcantarilla se ven los dedos de una persona. De inmediato lo sacan con apoyo de unos ciudadanos y se pide servicios médicos para que lo atiendan. El hombre, aproximadamente 48 años, no pudo precisar por dónde ingresó a las alcantarillas o si alguna persona lo metió por la fuerza. Esta persona nos dice que lleva cuatro días vagando por el sistema de alcantarillado y se encuentra desorientado con varios golpes y raspones por el tiempo. Ya se sigue protocolo de unidad de búsqueda para su domicilio, ver si encontramos a sus familiares y que nos informen más de cómo ocurrió el hecho. Fue entregado a los servicios médicos municipales para ser atendido en la unidad de la Cruz Verde Planetario, ya que presentaba algunas contusiones que debían ser atendidas. Con imágenes de Ricardo Valdivia, Telediario Juan Carlos Munguía.